En la entrega vamos a continuar trabajando sobre el COLAB utilizando Firebase, en este caso en el entorno web. Recuerden que seguimos el COLAB de Google Developers, la URL es la siguiente, colab.developers.web.com. Recuerden que es el Firebase web el que estamos siguiendo. En la entrega anterior estuvimos analizando particularmente las reglas del banco de datos. También estuvimos recorriendo la consola, ubicando las reglas, haciendo la simulación de las mismas, por supuesto. También hicimos el despliegue de esta aplicación en el hosting estático. Recuerden que podemos encontrar esto también dentro de la consola en la parte de hosting. Y en esta casa particular, dentro de nuestra solución, habíamos desarrollado el sign-in y el sign-out. Y la parte de user management que propone Firebase flexiblemente. También hicimos la lectura de mensajes. Pero cuando teníamos que escribir un mensaje, ya sea cual es el mensaje que escribíamos, obviamente no funcionaba. Entonces lo que vamos a hacer en esta entrega es codificar la parte, el paso número 10 de envío de mensajes para nuestra aplicación de chat. Entonces muy rápidamente vamos a ir a nuestra consola. Aquí vamos a limpiar esto y vamos a colocar Firebase serve para tener nuestro servidor local funcionando. Ya lo tenemos en el puerto 5.000. Aquí vamos a refrescar. Aquí tenemos en el local code 5.000. Y tenemos nuestra aplicación que lógicamente no hace absolutamente nada en la lectura de mensajes. También dejo abiertas las herramientas para desarrollo. Para que tengamos y podamos depurar o visualizar si existe alguno. Entonces directamente nos vamos a bracket y dentro de bracket vamos a ubicar nuestro método, que aquí está vacío, que es de salvar mensajes. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo que valida en este primer contenedor. Esta parte es que el usuario esté autenticado. Y si el usuario está autenticado, valida en el usuario y el usuario autenticado. Vamos a ponerlo ahí para que no nos olvidemos. Bueno, vamos entonces a programar. Inicialmente necesitamos una variable para detectar quién es el usuario. Una vez que ya sabemos que está autenticado, necesitamos valiar esto. Current user. Vamos a abrir. Puede haber errores de tipeo. Ustedes saben que generalmente esto ocurre. Así que, entonces vamos con test-out, aquí tenemos, y el current user, ¿sí? El usuario actual es el que nosotros necesitamos para detectar. ¿Sí? Ok. Luego que tengamos este usuario, vamos a agregar el nuevo mensaje. ¿Sí? Agregar el nuevo mensaje. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Message ref, que es lo que necesitamos para detectar por aquí. Aquí está. User ref. Vamos a llamar el método push. Y ya ahí tenemos nuestro primer contorno. Entonces tenemos el método push. ¿Qué vamos a recibir? O sea, ¿qué vamos a enviar? Básicamente, es un nombre. Entonces aquí necesitamos, ¿sí? Necesitamos el usuario actual, que ya lo estuvimos trabajando aquí. Cognitive user. Y, bueno, vamos a poner el explainer. ¿Sí? Lo necesitamos inicialmente, luego el texto. ¿Sí? Ok. Ok. El texto de mensaje, que es message. Esto es el message input. ¿Sí? 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 Ahí está. Message input. Luego tenemos la fotito. Esto es opcional, pero sería interesante. Así que el foto global, o sea, que cuando mostremos en el mensaje, te da la fotito de quien lo escribió. O sea, no es bastante... Entonces, el client user, vamos a buscar el foto global. ¿Sí? Ok. Si no tenemos la foto del Google, vamos a poner una foto genérica, que es la que tenemos almacenada en el mensaje de images by placeholder. Ok. En PNG, con la foto genérica para almacenamiento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos entonces a colocar la función. Y también ya vamos a colocar aquí. Bueno. Lo que hicimos, vamos a limpiar el contenedor. Ahora, solo para acordarnos, vamos a hacer un chat. Vamos a hacer un reset tech file. Ok. Y vamos a hacer un reset message input. Ok. Para borrar el mensaje. También vamos a lanzar el toggle. ¿Sí? El botón que es importante para que se ejecute esto. Muy bien. Entonces ya tenemos también el botón. Ok. Pues vamos a hacer un bind de esto. Ok. Un bind. Y ya estaríamos en condiciones. Vamos a hacer un fetch. Por si hay algún problema. O error. Podríamos tomar otro tipo de método. Actividad. Pero eso es un error. Para escribir un mensaje. ¿Sí? Ustedes, por supuesto, pueden mejorar correctamente o colocar otro tipo de mensaje más representativo. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, ahí tenemos. Cerramos esta función. Y ya tenemos funcionando esta primera rutina. Bueno. Vamos a guardar entonces esta rutina. Vamos a ver si funciona. Y vamos a depurar, por supuesto, lo que pasa. Entonces vamos al localhost 5000. Recuerden que tenemos el FiverrServe funcionando. El localhost. Y vamos a poner el mensaje. ¿Sí? Y vamos a darle send. Al darle send, fíjense que ya tenemos el mensaje funcionando como esperábamos. Sin ningún tipo de error. ¿Sí? Muy simple esta implementación de Fiverr para la escritura de mensajes. Vamos a completar nuestro video de ejemplo con el despliegue de la aplicación. Recordando que en nuestro despliegue global no teníamos nada de este mensaje que acabamos de escribir. Obviamente si nosotros utilizamos acá el botón send no funciona porque el despliegue es un despliegue anterior. Entonces vamos a cortar esta ejecución local. ¿Sí? Y vamos a poner Firebase Deploy. Recuerden que ya está agregado el proyecto. Con lo cual al hacer el despliegue de este nuevo proyecto ya tendríamos funcionando nuestra aplicación en el entorno público. ¿Sí? Entonces ya tenemos también dentro del posting, perdón, aquí nuestro despliegue. Y dentro de nuestro entorno público, demo público, tendría que funcionar nuestro mensaje. Y ahí lo tenemos que funcionar. Bueno, espero que les sea de utilidad. Y por supuesto nos quedan algunos capítulos más. Un paro más por lo menos para completar nuestro callback. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!